Hola abuelo, te mostraré cómo usar la televisión y el mando a distancia. Primero coge el mando a distancia. Seguro que lo tienes encima de la mesa. Yo sé que tienes dos mandos, uno es del TDT y otro de la tele. Pulsa la tecla de encendido en el mando del TDT. Enciende la tele con el otro mando pulsando directamente en la tecla de encendido. Una vez pulsados, la tele se encenderá. La luz verde del TDT y la luz de la tele indican que se ha encendido. Coge el mando de la tele con la tele encendida. Para seleccionar los canales, puedes usar estos números. Si quieres ver Telecinco, pulsa 5. Puedes subir o bajar de canal usando este botón. Para ir al siguiente canal, pulsa aquí. Para ir al canal anterior, pulsa aquí. Ajusta el volumen pulsando este botón. Para subir el volumen, pulsa Más. Cada vez que pulses la tecla Más, subirás el volumen. Para bajar el volumen, pulsa Menos. Cada vez que pulses la tecla Menos, bajarás el volumen. Para apagar la tele, presiona este botón una vez. Para apagar el TDT, pulsa este botón una vez. Abuelo, ya puedes ver tus programas favoritos. ¡Hasta luego!